Pues hemos salido la carretera 33 y hemos acabado en la prefectura de Xime y estamos escuchando canciones de Ultraman en la radio de estos pueblos de por aquí y aunque suene como Palapara o Eurobeat son canciones de Ultraman Me parece que hay una zona de descanso así que lo mismo es buena idea apagar y dar la vuelta que nos estamos yendo un poco lejos